El juez Richard Concepción Carguancho dictó 36 meses de impedimento de salida del país para el esposo de Keiko Fujimori, Mar Vito. La noticia fue anunciada por la abogada de la pareja, Juliana Loza. Concepción Carguancho acogió el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez en el marco de la investigación que se le sigue al empresario por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Acabamos de ser notificados de esta arbitraria decisión que apelaremos. Una vez más se comete una injusticia en contra de la familia Fujimori, manifestó Loza a través de su cuenta de Twitter. Cabe recordar que la semana pasada, Domingo Pérez indicó que Mar Vito Villanella tuvo ingresos que no se han justificado, además que ha recibido transferencias sospechosas de dinero desde el extranjero y que el terreno de Sieneguilla habría sido adquirido con dinero de la campaña de su esposa para el año 2011.